Música Viernes 15 de diciembre de 2017, 33 grados la temperatura en Capital Departamental, 19 horas 5 minutos. Bienvenidos. Estas son las tres principales de la jornada. Hay una investigación administrativa por la falta de medicamentos en el Hospital de Artigas, según indicó el movimiento de usuarios. Es un tiempo de reflexión el receso en la Junta Departamental para algunos curules. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional entregó certificados de cursos realizados este año en conjunto con el Ejército Nacional. Iniciamos con el desarrollo de la información. La dirección del Hospital de Artigas informó al movimiento de usuarios que hay una investigación administrativa por la falta de medicamentos en la farmacia. Así lo dijo el referente de los usuarios, quien se refirió a esta y otras problemáticas en el nosocomio como la sala de salud mental, que aún no fue habilitada. Tengo lo que he hablado en reuniones con nuestra directora, la directora del movimiento de usuarios. Lo que me dijo sobre los medicamentos es que llamó para acá ella personalmente y constató que algunos de los medicamentos que fueron negados estaban en existencia. Y bueno, hay una investigación, eso es lo que me dijo. También hubo una denuncia acá de Artigas de profesionales que dieron concurso para ingresar al hospital, el trabajo de salud mental y venció el plazo y no fueron contemplados. Lo que me contestó sobre eso es que la denuncia fue adjuntando la palabra de la presidente de ACE, la doctora Muñiz, y del gerente general en el Parlamento, consta en actas del Parlamento, cuando se le preguntó sobre eso, dijeron que se iba a respetar. Entonces, bueno, lo que... Como movimiento de usuarios, la sala de salud mental fue inaugurada por el expresidente José Mujica. Viene Tabaré Vázquez y sigue el tema, y cada tanto se hace el anuncio de que se va a habilitar y se va a habilitar. ¿Es posible? ¿Cuándo se va a concretar una necesidad tan urgente como esa? Yo digo que más que la sala de salud mental, es toda salud mental de Artega, arrancando con Casa Verde, que se... Todo el mundo sabe que se la inauguró poniendo la carreta delante de los bueyes, como dicen, ¿no? Porque se ha faltado otros dispositivos, pero se gastó millonadas en una cosa que todos sabemos, la gran millonada que se gastó, sirvió para poco y nada. Y ahí sigue todo, incluso los concursos que hablaba. Lo que pasa es que en la salud hay un montón de problemas, como salud mental, hay otros, que se están discutiendo ahora, y ahora termina el lunes. El movimiento de usuarios es la última reunión que va a tener, el martes se reúne con el Ministerio de Salud Pública, invitado por el Ministerio para redondear esos temas. Hay un montón de temas. Hay uno, por ejemplo, que se está deslindando ahora, que es sobre el corralito mutual. Eso se está discutiendo hace un año. Y la única solución que se encontró ahora, que no es una solución espectacular, porque limita a la persona que se quiere ir en enero, o no la deja irse así, tiene que hacer una nota, pero si hace una nota y comprueba, se va a poder ir. Lo que pasa es que el Ministerio tiene los datos de lo que se ha gastado, por ejemplo, el año pasado se gastó millonadas de pesos en la confrontación, como que fuera una elección para elecciones nacionales, gastando horrores, incluso hubo corrupción, porque se compraba esto, todo eso con plata que se le daba a las mutualistas para atender a la gente. El Club Rotary de Artigas donó alimentos para la Escuela Número 46 de Rincón de Pacheco. De esta manera se cubrirá la alimentación de niños que asistan al programa Verano Educativo. Fuimos a llevar 17 canastas, es decir, unos 170 kilos de alimentos no perecederos al centro poblado de Rincón de Pacheco, lo cual hicimos entrega en la Escuela Número 46. Parte de ese alimento va a quedar en el comedor de la escuela para el verano educativo, que ellos siguen trabajando durante enero y febrero. Si bien estuvo en duda que se realizara, pero por una gestión de su directora logró que se siguiera teniendo ese beneficio, en base principalmente pensando en los niños que allí concurren, que hoy son 17. Ella nos contaba que uno pasa al liceo, pero ingresarían dos, así que el año que viene tendrían 19 niños en la escuela, los cuales varios de ellos son de una familia realmente muy carenciada en la zona, de allí del centro poblado, lo cual la dejó muy contenta y tranquila, en el sentido de que al confirmarse que se va a realizar el verano educativo, esos niños tendrían su alimentación desde la mañana hasta media tarde que se retiran de la escuela sin ningún tipo de inconveniente. Entró un receso el club de servicios, pero de todas maneras, ustedes continúan haciendo un seguimiento de las necesidades y el requerimiento de la comunidad. No, sin lugar a dudas, el receso es más bien para dar descanso a todos los compañeros que trabajamos durante todo el año, pero se sigue, como decimos nosotros, en guardia a todas las solicitudes que nos vienen en forma semanal, tanto a mi escritorio o a algún compañero que me la hacen llegar, y bueno, de esa manera tratamos de ir solucionando lo prioritario y dejando satisfecho a la gente que pueda seguir con su actividad normal. ¿Qué evaluación se hizo del año 2017? No, realmente, digo, bueno, el año rotario va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Estos primeros seis meses fueron muy intensos, con mucha actividad, trabajando en muchos lugares del interior, como Ser Topador, Jacaré, se fue a Javier de Viana, bueno, Rincón de Pacheco. Digo, y aquí en la ciudad también, también con la, bueno, la obtención principal, que fue el sillón odontológico, pero es la escuela 73, donde hoy está trabajando ya en forma normal, y bueno, y muy contenta toda la zona, y principalmente la doctora, para su funcionamiento. Y en todas las demás actividades que hemos realizado, realmente fue un año, unos seis meses intensos, y espero que los seis meses que vengan a partir de febrero, también sean de la misma forma, porque quiere decir que el club está trabajando, y está apoyando a la comunidad. Termina el año lectivo, en el liceo de Pintadito, y ya se abren las inscripciones para 2018. El director de la institución habló al respecto, y también sobre los avances en la obra. Hoy viernes 15, estamos cerrando el año lectivo, con el acto de fin de cursos, correspondiente al año 2017, en una actividad protocolar, y también artística, fundamentalmente de agradecimiento, a las instituciones, con las cuales hemos trabajado en red, durante este año 2017, a las personas que de una u otra forma, han contribuido, para el crecimiento institucional del liceo Pintadito, y ya a partir del próximo martes, estamos comenzando las inscripciones, martes, miércoles, jueves y viernes, es decir, 19, 20, 21 y 22, de la próxima semana, inscripciones para todos los cursos, que se van a dictar, en el año lectivo 2018, en el horario de 8 a 11 de la mañana, donde es importante marcar, que para primer año, la documentación a presentar, debe ser, la cédula del estudiante, la fotocopia de la cédula, la fotocopia de, o la cédula de la persona responsable, padre, madre o tutor, también, el carné de adolescente, el carné de vacunas, y carné de calificaciones, vale recordar, que este año, tendremos una propuesta nueva, para los primeros años, propuesta 2016, también, recibimos inscripciones, para segundo, segundos, terceros, y cuarto año, esa es una innovación, cuarto año, para el año 2018, con, fundamentalmente, una población de alumnos, que egresan de tercero, y otros, que, ya habían egresado, pero que retoman sus estudios, para el 2018, eso es lo más importante, en cuanto a, a las actividades, perdón, que tenemos previstos, para la próxima semana. Director, ¿qué queda pendiente, que no se pudo concretar, este año, que estaba, en lo planificado, anteriormente? En todos los órdenes, y también en educación, siempre se hace mucho, pero siempre queda mucho pendiente, y nosotros hemos trabajado, en este 2017, no solo mirando, la construcción del liceo, que es, el barco insignia, el buque insignia, que teníamos, contar con el liceo nuevo, en cuanto a su estructura física, para el 2018, cosa que se va a dar, pero también mirando, la parte interna, la de adentro del liceo, ahí, pedagógicamente, hemos trabajado muchísimo, con estos cuatro proyectos, para mencionarte algunos, por ejemplo, aprendizaje, basado en proyectos, y problemas, propuestas interdisciplinarias, trabajando dos y tres docentes, con forma compartida, el aula, trabajamos en un proyecto, noviazgo saludable, con la participación, de estudiantes y docentes, participamos, de un plan de acción, construyendo sueños, que lo aprobamos, con docentes, y equipo directivo del liceo, a nivel del país, es decir que, pedagógicamente, que es la clave fundamental, de nuestro trabajo, hemos hecho muchísimo. En instantes, regresamos, con más información, Antel, con Antel, tenés más gigas que nadie. El edil nacionalista William Creceri señaló que el receso es un tiempo para que los curules, reflexionen, y consideró que hay temas pendientes este año a los que hizo referencia. El tema del receso de la Junta Departamental no es un invento de ahora, es de toda la vida, y bueno, nosotros creo que son fechas de reflexionar, de descansar un poco, además, en el receso, si se necesita la presencia del cuerpo de dile, tiene la facultad de convocar la Presidente de la Junta Departamental, ya ha pasado, en el periodo pasado, de reunirse, en dos o tres oportunidades, y bueno, cuando así lo requiera la necesidad, ya sea de la Intendencia, o del órgano que necesite, los ediles van a estar presentes en ese tipo de reuniones que necesite la Junta. ¿Le queda algún tema en carpeta para el próximo año? Ah, quedan en carpeta unos cuantos temas, nosotros, al menos en la comisión que yo trabajo, que es legislación, que son temas de estudio y de mucho trabajo, realmente, nosotros quedamos por la mitad del trabajo, de lo que estamos haciendo sobre el tema de los remises, eso es lo que vamos a tratar, en el inicio nuevamente del periodo, de dar por finalizado el tema de los remises, que es algo que nosotros queremos poner a regularizar el tema en el departamento, así como regularizamos el tema de los taxis, lo hacemos con el tema de los remises. La última investigadora, ¿qué opinión le merece esta que presentaron de Bata Saulo? Nosotros estamos trabajando, yo presido esa comisión investigadora, son siete miembros, cuatro del Partido Nacional, dos del Frente Amplio y uno del Partido Colorado, venimos trabajando, el día miércoles nos reunimos nuevamente en Maltasabruna, a tomar declaraciones a funcionarios de aquella dependencia, es una comisión investigadora creada por la Junta Departamental, por supuestas, por supuestas irregularidades del municipio, bueno, estamos trabajando y estudiando todos los casos, a los efectos de dar el año que viene, por finalizar la misma e informar a la Junta de lo sucedido. ¿Qué posibles errores se encontraron en eso? No, se viene estudiando, tenemos, la comisión investigadora comienza por supuesta irregularidad en la compra de gas, en el momento fue la denuncia que se inició, y bueno, ahora nosotros hicimos un pedido de ampliación de la misma, ya fue votada por la Junta Departamental, y bueno, vamos a ver en toda esa cantidad de documentación y papeles que tenemos, y ir estudiando a ver cuáles son las supuestas irregularidades que tiene el municipio. La realidad de las personas portadoras del virus del SIDA en el departamento, y qué se cumplió y qué queda pendiente, son los temas, esto para la asistencia a estas personas, son los temas considerados por Marisol Alves, que es referente de Organización Esperanza y Vida. Vamos a empezar por las buenas noticias, digo, se cierra el año con la buena noticia de que en nuestro país, durante todo el año, únicamente, hubieron dos casos de transmisión vertical de madre a hijo, durante el embarazo, o sea que prácticamente podemos decir que se ha llegado a la meta cero en ese aspecto, ¿verdad? Claro, que para la realidad de esas dos mujeres y de esos dos niños, el VIH existe, ¿verdad? y bueno, y después lo otro es como que más de lo mismo, en cuanto a que, bueno, si bien se ha avanzado un poco en el tema promoción de pruebas, también, todavía seguimos esperando que se tomen decisiones a nivel país, por ejemplo, seguimos esperando que por lo menos esta nueva legislatura, legislatura que ya está por terminar, se digne en abrir algún cajón, y releer el proyecto de la ley SIDA que se presentó en la legislatura pasada, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, seguimos esperando que desde el Ministerio se tomen decisiones para que cuando se actualiza, como se actualiza todos los años el formulario terapéutico de medicamentos, en esas actualizaciones también se incluyan los nuevos antirretrovirales, para que esto facilite el acceso, sobre todo a las personas con VIH que se atienden en la salud privada, que son quienes a nivel país tienen más dificultades para acceder a los medicamentos que no estén en ese formulario, ¿verdad? Seguimos esperando que se tomen más medidas, o que se tomen decisiones para que realmente el tema de la consejería, y de la consejería a par de persona VIH a persona VIH, se implemente como una prestación de salud más en los servicios de salud, y también todavía seguimos peleando y esperando que existan políticas sociales, de inclusión social, incluso en el mercado laboral, para aquellas personas con VIH que por su condición, y además sus situaciones de vulnerabilidad, que pueden ser asociadas o no directamente al VIH, están excluidas, digamos, de un montón de políticas, y muchas veces abandonan sus tratamientos para no dejar de cobrar su pensión de VPS, que es por condición de salud, porque necesitan esa prestación económica. Entonces que no sea esta morbosidad, digamos, institucional, de alguna manera la que lleva a que las personas abandonen los tratamientos, y que hayan políticas sociales de inclusión y de apoyo, políticas positivas, o sea, que sean durante un tiempo, hasta encontrar soluciones definitivas para esas situaciones. Este sábado se estrena en el Auditorio Municipal la película Detectives de Fiesta. La misma fue producida por jóvenes del Liceo de Sequeira. Es un medio metraje de 32 minutos, se va a exhibir ahora el sábado, a las 20 horas en el Auditorio Municipal. Es de entrada gratuita y pueden acercarse todos los que quieran. ¿De qué trata? Bueno, la película fue escrita por un estudiante del Liceo de Sequeira, se llama Rodrigo Ribeiro, el muchacho, y es una comedia policial. Son dos detectives sumamente perezosos que reciben un caso nuevo que ya había sido cerrado, les piden que lo reabran, y ellos aceptan el caso y se ponen a investigar. Y enseguida ya se enfrascan en una persecución bastante activa. Y ahí, bueno, tratan de encontrar al asesino, se topan con una serie de situaciones bastante cómicas. Es más una comedia que una película de acción. Y la idea es, bueno, divertir al público y entretener también. ¿Con qué apoyo contaron para lograr hacer este trabajo? Bueno, como el trabajo se realizó en dos localidades, fue allá en la localidad de Sequeira y acá en Artigas. En Sequeira contamos con la comisión de vecinos allá del barrio Mevir, con Karina de Paula nos cedía el lugar para hacer las reuniones y todo el tratamiento del guión. Y acá en Artigas contamos con el apoyo de Alejandro Buen, gerente del Club Deportivo Artigas, que nos cedió el espacio de forma gratuita. Conseguimos apoyo también con el Impulsa, que nos gestionaron pasajes y eso. Los fondos de iniciativas también, eran 30 mil pesos, que estaban destinados justamente para eso. Y también el MEC, nos cedió equipo, nos cedió micrófono, nos cedió otra cámara, y eso nos ayudó pila también. ¿Cuántos actores participan? Actores en sí serían 7, porque como es un medio metraje no se puede involucrar demasiados personajes, pero hay una cantidad de extras. En total, de los gurises de allá de Sequeira, participaron unos 25. ¿Hay escenas en exteriores donde se necesitara, por ejemplo, vehículos o algún lugar específico para la película? Sí, en realidad filmamos primero los exteriores y es todo allá en el Camping del Deportivo. Hay solo una secuencia, que es en un arroyo acá en Artigas, que es una secuencia que se agregó después, que no estaba en el guión, pero el resto es todo sí en el Camping, porque una de las pautas para la historia era que fuera todo en un lugar solo, por una cuestión de producción y por una cuestión de creatividad también, porque queríamos hacer como una novela enigma, como Agatha Christie, por ejemplo, que hacía este misterio siempre en habitaciones solas, en habitaciones cerradas, y la idea era trabajar así esta vez también. ¿Las autoridades del Impulsa van a presenciar, van a tener la oportunidad de ver este material? La verdad que sí. Contamos con apoyo, como ya dije, del Impulsa de acá, con Angélica Soria, que nos estuvo ayudando pila en todo lo que fue el proceso de realización, y también tuvimos la oportunidad de trabajar con el director nuevo del INJO, con Fernando. Fernando vino a Artigas, dialogó con nosotros, le planteó a los juristas ya qué van a hacer para el año que viene, ya se estuvieron viendo proyectos para el año que viene, y bueno, hasta la verdad, un lujo. El apoyo ha sido fenomenal. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra cotizó a 27 pesos con 87, a la venta 29 con 57, el euro 32 con 09, 35 con 89, el real 7, 81, 901 y el peso argentino 1, 25 a la compra, 1, 95 a la venta. La farmacia de turno en Artigas, hoy y mañanas, Uruguay, ubicada en José Pedro Varela, 336, teléfono 477-227-48 y el domingo y lunes, farmacia Poggini, en Berreta y La Valleja, teléfono 477-227-92. Ya volvemos con más información. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional entregó certificados de cursos realizados este año en Artigas en conjunto con el Ejército Nacional. Hoy congrega aquí esta entrega de certificados, justamente con la finalización de dos cursos, como parte de un plan de capacitación departamental que está ahí, bastante ambicioso, pero bueno, la idea sigue generando y cerrando etapas y ya seguramente de cara para el 2018 ir elaborando un nuevo plan de capacitación con la necesidad de este proyecto. INEFO con estos cursos está generando en detalle a los ciudadanos herramientas puntuales para a futuro conseguir no somos generadores. Entendemos que la capacitación tiene que estar en nuestro ciudadano, tiene que tener una formación continua para todos los que se nos vienen en el mundo cada vez más competitivo, en el mundo más globalizado. Buenos días. Nada más quiero agradecerles a INEFO por haber confiado en el Ejército Nacional, habernos brindado la oportunidad a nuestros instructores, sargentos, cabos y soldados del regimiento que dieron su mejor esfuerzo en pro de un objetivo general que es brindarles a ustedes, ciudadanos, la posibilidad de adquirir esta herramienta que, como decía Marcos, va a facilitarles adquirir otros horizontes o dirigirse hacia otros horizontes. El Ejército Nacional, desde su inicio, siempre estuvo volcando a la sociedad lo que recibe. Nosotros, en este periodo, en este proceso que se inició en el 2017 en el comando del Técnico del Carrere, hemos capacitado aproximadamente a 100 ciudadanos, hombres y mujeres de este departamento en diferentes oficios que muchas veces no tienen lugar a donde concurrir. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral CAIC inauguró su nuevo local en Garzón y Bernabé Rivera. Allí estuvieron sus principales autoridades. Para nosotros es una gran alegría el reinaugurar nuestra sede, que no es solamente reinaugurar, es ampliar. De hecho, Artigas para nosotros es la principal unidad de negocios en el interior del país. Y para nosotros ampliar significa acompañar el crecimiento que no solamente es nuestro, sino que es notoriamente el crecimiento de la ciudad y de la población y de la actividad comercial de Artigas. ¿Qué cantidad de socios aproximadamente hay? ¿Tienen en el país y también en Artigas? La cooperativa tiene a nivel nacional socios cotizantes alrededor de los 3.300, 3.500, porque eso oscila mes a mes. Y en Artigas andamos arriba de los 1.200, 1.400 socios activos, lo cual para nosotros es más que importante, ¿verdad? La presencia en Artigas, las diferentes líneas de créditos, y ahora que reinauguramos el local en Artigas, que es hagamos una línea promocional para la población de Artigas, para los afiliados, los clientes de Artigas, digamos. ¿Caice apunta a qué tipo de personas? A toda la población, a toda la población que se pueda acercar por nuestras oficinas, simplemente con, bueno, un recibo de UTE, de luz, de antel, de algún recibo que indique su domicilio, la cédula de identidad, y un recibo de sueldo o de pensión o de jubilación, ya sea activo, pasivo, ya sea empleado público, empleado privado, y bueno, y Oscar, con mucho gusto, lo va a tener, que es nuestro representante en Artigas. Lo que intentamos es captar público que hasta el momento no captábamos, aparte de todo, más comodidad para los funcionarios que están trabajando aquí, más accesibilidad para todos los socios, este es un punto donde de todas las partes de Artigas pueden llegar, y bueno, después de años difíciles que nos tocaron a todas las cooperativas, tenemos un momento de mejoría gracias a los cambios en la ley de retención, que nos permite un horizonte bastante mejor a lo que teníamos hasta hace pocos meses, y bueno, esperando atender a todos los socios, y muchos socios que debido a la ley se habían alejado, se van a poder acercar nuevamente, y seguramente hoy somos, hay 3.500, vamos a llegar a 5.000 o 6.000 socios como tuvimos hace pocos años antes de todo el proceso de la ley de bancarización. Conozcamos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas, el tiempo en Artigas se presenta muy caluroso con cielo algo nuboso, la temperatura actual 33 grados, los vientos son calmos, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 30%. Mañana cálido a muy caluroso con cielo claro, las extremas 23 la mínima, 39 la máxima. Mucho calor para este fin de semana. Cerramos esta semana de información, ya viene Antonio Pedro en vivo, después subrayado, nosotros nos reencontramos el lunes si Dios quiere con más información. Gracias por la atención, buen fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!